Te presentamos esta bonita y sencilla lámpara con foco. La lámpara es de material de plástico y de metal. Es muy sencilla de usar, tiene botón de encendido y apagado, además que cuenta con un cuello flexible que te permite orientarla a la dirección de tu comodidad. Ideal para tu oficina, escuela o escritorio de tu hogar.